¿Qué puedo hacer? Siempre voy al amador por si apareces Pero nunca vas Pero nunca, nunca vas Estoy harto de esperar Y esto es más de lo que puedo soportar He pasado por tu casa veinte veces Siempre voy al amador por si apareces Pero nunca vas Pero nunca, nunca vas Estoy harta de esperar Estoy harta de intentarlo Estoy cansada de seguir igual Tienes que cambiar Voy a dejar este sitio Para no encontrarme contigo He pasado por tu casa veinte veces ¿Es física o química? ¿Es física o química? La mitad de lo que hemos vivido Hoy soy más ruido Que el ruido sea un cañón Y un corazón De hielo herido Pero todo sigue igual Que todos estos años Cuando lloras Las horas Le da la vuelta al reloj Vida de la vuelta al reloj El reloj Vida de la vuelta al reloj De hielo herido En el aire al reloj De hielo herido Arbolsea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!